Yo quería traer una anécdota sobre algo que a mí me pasó con los chiquitos y pues en verdad me da mucha vergüenza compartirlo pero lo voy a hacer. Me recuerdo que cuando, no sé si yo estaba en segundo o en tercer grado, había uno de estos programas de mediodía que eran ahí en Puerto Rico que siempre hay algún tipo de modelaje o algo y me recuerdo que había un programa que tenía una sección que se llamaba Mrs. Hotpants y yo me recuerdo que eran estas chicas que salían en Hotpants y modelaban por un primer lugar, salían más de tres. Me recuerdo que yo estaba viendo ese programa y yo veo a estas muchachas jóvenes y pues yo niño, yo me recuerdo que cuando yo la vi, eso me gustó y me recuerdo que empecé a mirar para todos lados y cuando vi que no había a nadie, fui rápido al televisor y empecé a besar al televisor. Besando al televisor, yo escucho la puerta de screen y escucho a mi mamá diciendo ¡Eh! ¡Te gustan las nenas! Y yo me avergoncé bien, brutal, bien brutal. Tanto me avergoncé que obviamente dejé lo que estaba haciendo, me senté en el mueble y me quedé ignorando cada vez que mi mamá me decía algo, que de hecho ni me regañó. Básicamente lo que hizo fue sorprenderse tal vez de mi precocidad, no sé. Y pues me recuerdo que el sentimiento de dejar de hacerlo no fue porque me dejara de gustar lo que estaba viendo. Realmente fue un sentimiento de, ok, hay algo aquí mal, pero no sé qué es, lo voy a dejar de hacer porque estoy siendo visto. Pero realmente no era cambiar mi actitud, realmente era suprimir lo que estaba haciendo en ese momento porque cambié mi conducta para, ¿verdad? A moldearla, pues a que no me vean, ¿verdad? A moldearla. Y existen muchas formas de calmar esa vergüenza, existen muchas formas. Por ejemplo, existen formas como la religión. Hay gente que le tiene, por ejemplo, pavor a la idea del infierno y por ende, pues, ¿verdad? Modifican su conducta pensando en un castigo. Muchos simplemente sienten vergüenza de su pecado o de su maldad y entonces buscan una alternativa para entonces esconder eso que estás haciendo. Otros simplemente lo ignoran. Lo ignoran. También hay aspectos de la religión que son lo contrario, que en vez de, ¿verdad? Simplemente sentirte mal por el infierno, pues, te hace el más justo. Y empiezas a hacer un montón de cosas buenas para sentir que eso que haces bien opaca lo que estás haciendo mal. O sea, esas son formas de cómo nosotros suprimimos nuestra maldad. Cuando, ¿verdad? Usen mi ejemplo como si fuera una metáfora, ¿verdad? Es como tú escondes, como tú le despegas al televisor y te sientes en el mueble y vuelves a mirar a todos lados otra vez para seguir viendo el programa, ¿ok? Es algo así. También hay personas que simplemente ignoran lo que hacen. No meditan en lo que hacen. Esa es otra forma de cómo tú trabajar con ignorar tu propio pecado, con, ¿verdad? Cambiar esa forma. Pero hay otro enemigo de Dios. Y yo quiero leer en Lucas 18, del 9 al 14. Si pudieras leerlo, léelo, pero si estás guiando, por favor, no. En Lucas 18, del 9 al 14, dice. Dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les propuso esta parábola. Entonces, Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco como este publicano. Señalando. Hay uno dos veces a la semana. Y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, a distancia, no quería alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo. Y este ya es el otro personaje. Golpiándose en el pecho decía. Oh Dios. Sé propicio. A mí. Pecador. Proveo a mí. ¿Verdad? Pecador. Jesús dice entonces. Os digo. Que este bajó a su casa justificado antes que aquel. Porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Así que. Aquí vimos a los dos tipos. Hablamos del primero. Yo me puse en ese lugar. El segundo. Es quien se golpea en el pecho. Quien le dice al señor. Sé propicio. O sea. Suple tú por favor. Porque yo no puedo. No llego a la justicia. Los publicanos eran enemigos. Enemigos crasos de los judíos. Sobre todo si era un judío de verdad. Que era piadoso. Entonces. Vemos aquí las dos actitudes. Hay una actitud de atrición. Que es la actitud donde tú. Dices. Voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Por algún beneficio. Y está la actitud de constricción. Aquel que se humilla. Que se arrepiente. Que cambia esa actitud. Pero lo hace por una causa bien diferente. Que es por el amor a Dios. Así que existe la buena noticia. Para quien acepta que es pecador. O sea. Para quien acepta que es pecador. Tiene una justificación. ¿De quién? ¿Suya propia? No. Admite. Que necesita una justificación de alguien. Que realmente es justo. ¿Y cuál entonces es la buena noticia? Porque este video es sobre la buena noticia. Yo te tengo una buena noticia. Si tú te identificas. Como. El segundo. De los dos enemigos de Dios. La buena noticia es que somos pecadores. Que le fallamos a Dios. No por ser imperfectos. Sino porque. Sustituimos nuestra voluntad. Nuestro ego. Por su voluntad. Y gloria. O sea. Por eso somos enemigos de Dios. Y el reconocer esto. Entonces nos permite. Estar dentro de la categoría. De enfermo. Y yo prefiero. Que. ¿Verdad? Que si tú vas a categorizarte. Como alguno de los dos enemigos de Dios. Que seas un enfermo. Que admita que eres un enfermo. ¿Qué tipo de enfermo? Vamos a buscar a Marcos 2.17. En Marcos 2.17. Bueno. Lo voy a leer un poquito adelante. Antes. Dice. En Marcos 2.17. Este. Ok. Desde el 15. Dice. Y sucedió que estando reclinado a la mesa en su casa. Muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Jesús. Y sus discípulos. Pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas y los fariseos. Viendo que comía con los pecadores y publicanos. Decían a sus discípulos. Con publicanos y pecadores comen. O sea. Jesús siempre estaba comiendo con publicanos y con pecadores. Y el 17 dice. Al oírlo Jesús. Les dice. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Sino los enfermos. No viene a llamar justos. Sino pecadores. O sea que Jesús no viene a llamar al que es bueno ya. Si tú eres una persona que te consideras buena. Pues no necesitas a Jesús. Si tú eres una persona que te consideras una persona que hace las cosas bien. Y que entiendes que está satisfaciendo esa necesidad de Dios. De verte hacer las cosas bien. No necesitas a Cristo. Si eres una persona que piensas que hace justicia a la gente. Porque eres una persona pues no sé de buena obra. Y que eso realmente te ayuda delante de Dios. No necesitas a Jesús. Ya ha sido justificado con tu obra. Si eres una persona que entiendes no necesito esto. O yo no creo en eso que está diciendo mí yo aquí. No necesitas a Jesús. Por ende no necesitas justificación. Pero si tú eres un declarado enfermo. Que necesitas a Jesús porque sabes que ha hecho las cosas mal. Sabes que ha sustituido la voluntad de Dios por la tuya. Entonces yo te tengo una buena noticia. Y es que Jesús vino por ti. Jesús vino por ese tipo de enfermos. Yo recuerdo que frente a ese mismo televisor. Yo vi una escena sobre la crucifixión de Jesús. Y recuerdo que cuando yo vi ahí aquella cruz. Yo lloraba. Yo lloraba. Pero esta vez yo no lloraba por lo mismo. O sea, esta vez yo no tenía una atrición. Yo sentía como yo lloraba. Porque yo sabía que lo que le estaban haciendo a aquel señor allí era algo injusto. Yo sabía que algo allí estaba pasando. Y mi corazón empezaba a sentir un arrepentimiento diferente. Porque había un amor por aquello que estaba allí pasando. Y mi corazón realmente sentía una constrición. Una razón por la cual arrepentirme. Que tenía que ver con un amor a esa persona. Aunque no entendía, ¿verdad? Muchas cosas. Así que, cuestionate esto. ¿Cuál de los dos enemigos tú eres? ¿Tú eres el enemigo que no necesita la justicia de Dios? ¿O tú eres el enemigo que eres demasiado de muy sucio y necesita la justicia de Dios? ¿Te consideras un pecador? ¿Como se consideraba el publicano que fue justificado? Eso es lo que quería dejarles hoy. Dios les cuide mucho. Dios les cuide mucho.